Continúan los trabajos de mejoramiento del estadio municipal del centro poblado de Calipuy, provincia de Santiago de Chuco, con una inversión que supera los 2 millones de soles, recursos provenientes del Fondo Social Alto Chicama. La obra cuenta con un avance del 80% en la actualidad y en los próximos meses estará al servicio de la población calipuyana. Bueno, consiste en primer lugar la obra desde el inicio que se empezó, se empieza con los muros de la parte baja, como usted lo ve, el cercado, y ahí existen lo que es las anivelaciones del campo, que ha estado en un hueco profundo, que se ha trabajado bastante para la anivelación, y ahí consiste en lo cual es que hace la excavación para las galerías, los filtros, todo y ahora ya estamos en la culminación finales del gras sintético. Todo el área consiste en 5.724 metros cuadrados. Los trabajos consisten en la construcción del campo deportivo con gras sintético, buzones de concreto para colector de drenaje, cunetas con rejilla metálica, construcción de muro de contención, veredas, cerco perimétrico con una malla metálica y portón de ingreso principal. Asimismo, instalación de drenaje subterráneo y colocación de arcos profesionales. A ver, estamos haciendo un recorrido con el maestro de obra, en espera también de las autoridades, para hacer la verificación de los avances, según se tiene entendido, esta semana debería estar ya terminando. La presencia nuestra acá es debido a que hay un documento también de las autoridades, en la cual manifiestan que los materiales no serían los más adecuados. Estamos haciendo la verificación, pero estamos comprobando que los materiales son los que se utilizan en este tipo de obras y cualquier inquietud estamos para seguir conversando con las autoridades, pero verificando la calidad también de los trabajos para que la población quede satisfecha con esta obra que se les va a entregar a través del fondo social. Están avanzando de acuerdo a la experiencia que se tiene, a los trabajos que estamos observando a la vista, no habría muchas observaciones al respecto. Que estén tranquilos, que siempre nosotros como municipalidad vamos a estar al tanto y vigilando que los trabajos se realicen de la mejor manera y entregarles a la población lo que ellos se merecen, algo muy bueno. De esta manera, Juan Gabriel Alipio viene trabajando para hacer de Santiago de Chuco una provincia líder.